¿Por qué te asusta, ave sencilla? ¿Por qué tus ojos miran en mí? Yo no pretendo llevar tus lindas dejo de aquí. Aquí está, aquí en el hueco duro, de piedra dura. Sólo te voy a pasar, traigo flores de la llenura, paqueado en tu libro hogar. Pero me mire entre tres meses, el alabate con inquietud. Y te adelanta resulta a veces con sola amorosa solicitud. ¿Por qué no sabes hasta qué grado yo la inocencia seré petal? Que es para el alma tierna, sagrado tu amor, el libro hogar. Pobre vecilla, vuelve a tu nido, mientras del prado me alejo yo. En él mi mano le echo mullido, de hojas y flores te preparo. Mas si tú tienes flores futuras, en duro lecho, miro al pasar. Con flores y hojas de la llenura, deja que adorne tu libre hogar. ¡Gracias! 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 Gracias.